Durante el foro de análisis de la tauromaquia en México, legisladores se pronunciaron por escuchar y analizar las posturas a favor y en contra de este tema a fin de construir una norma adecuada en la materia donde prevalezca el bienestar del animal y de las personas. El presidente de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, el diputado Arturo Álvarez Angle, señaló que el tema de la preservación o prohibición de la tauromaquia en México debe ser escuchado en todas las voces de la misma forma y con el mismo respeto, para llegar a conclusiones que permitan elaborar la legislación necesaria. Digo que el propósito del foro es contar con toda la información que dé como consecuencia la iniciativa que regule esa actividad. Sustuvo que la intención de este foro es acercar a posiciones en un tema tan complejo y tan apasionante para muchos como es la fiesta brava. Se requiere, dijo, de una gran civilidad en el tratamiento del tema, ya que se escucharán posiciones en las que no estaremos de acuerdo y otras con las que sí. Con este evento comienza una serie de foros, todos de similar características que permitirán avanzar en esta discusión. Por su parte, el secretario de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Juan Fernando Rubio Quiró, reiteró la invitación a escuchar las diferentes opiniones que permitan, de la mejor manera, construir una política pública entre todos, ya que la función del legislador es escuchar todas las voces.